¿Qué es lo que más te ha ayudado a entender cómo funcionamos nosotros y cómo funciona la vida en sí? ¿Cómo que al final, si tú tienes una pasión y un objetivo, no debes conseguir que nadie te arrebate ese camino? Pues últimamente lo pienso bastante. Para mí es la música. Cada vez que a lo mejor yo tenía algún bache o me focalizaba en lo que los demás esperaban de mí, ocurría algo que hacía que yo tirara para adelante. A lo mejor, un ejemplo, uno de los días que yo estaba bastante regular, en verano hace dos años, a través de una amiga me dijo, María, hemos pensado en ti para componer una canción para que se llame Capitán Optimista, para la Fundación Hospital Optimista, que es un programa de premios nacionales a todo el sector del hospital y tal. y al principio tienes ese miedo de decir, no, es que no me encuentro, no soy capaz, ahora no puedo componer. Y apartas eso y dices, ¿están creyendo en mí? ¿La música de alguna forma me está tirando a que no toque fondo? Pues al final es eso. Para mí creo que ha sido, es como que se lo debo, se lo debo a la música el creer en mí, en que tengo algo para dar a los demás.